Lo que está pasando en WWC Bienvenidos a lo que está pasando en WWC, les saluda Jerry Rodríguez A solo una semana del escalofriante evento Halloween Wrestling Extravaganza Comenzando el viernes 28 a las 8 y 35 en el Coliseo Edwin Purú Corolasco de Cuamo Donde se unen los hermanos Carlito Crevian Cool y Primo Colón Para enfrentarse a The Precious One, Gilbert y Orlando La Pesadilla Colón Tras su participación en el reality show Mira quien baila El icono de la lucha libre mexicana y excampeón mundial de la NWA Blue Demon Jr. Pisa nuestras playas para enfrentarse a The Masterpiece Chris Masters Además el próximo viernes en Cuamo termina la búsqueda de Gilbert a Carlito Cuando el primero sea el invitado especial en el Carlitos Cabana Halloween Wrestling Extravaganza Continúa el sábado 29 a las 8 y 35 de la noche en el Coliseo Rebecca Corbett de Cabo Rojo Donde Carlito expone el campeonato universal ante Chris Masters Y cerrando con broche de oro el domingo 30 a las 4 y 5 de la tarde en el Coliseo Héctor Solávez Ares Tecaguas Donde en lucha de apuestas el Invader número 1 en Chiquistar se juegan sus cabelleras Además no se pierda la defensa del campeonato del Caribe entre el sensacional Carlitos y Orlando La Pesadilla Colón El reto especial entre Eddie Primo Colón y The Masterpiece Chris Masters La lucha con guantes de boxeo entre los árbitros El Artache y Pelaguito Vázquez Y como si fuera poco regresa mejor que nunca Caribbean Halloween Cage La de acero repleta de todo tipo de objetos Donde solo el más fuerte sobrevive y gana la oportunidad de esa misma noche Enfrentarse a Gilbert para seleccionar el puesto del primer contendiente al campeonato universal Atención Cuamo, Cabo Rojo y Caguas Preparen sus disfraces Que este año regrese el tradicional concurso de disfraces Con premios para los ganadores Cortesía de ahorro muebles Más barato imposible WWC regresa esta noche a las 8 y 30 a la cancha de voleibol de Carolina Donde Gilbert se enfrenta a el sensacional Carlitos Esta noche aquí mismo en Carolina Me enfrento en revancha a Gilbert Gilbert, ya todo el mundo vio lo que pasó la semana pasada aquí en Carolina Y es por eso que esta noche yo vengo más que listo Porque a ti hay que pararte el caballito Y es ya, y ese va a ser este que está aquí El sensacional Carlitos Porque te va a dar mucho por aquí, mucho por acá Y créeme, que vas, Pachaco A una semana del escalofriante evento Halloween Wrestling Extravaganza Nos vemos en la antesala esta noche a las 8 y 30 En la cancha de voleibol de Carolina Tú tienes que estar allí